Música Hey, muy buenas a todos amantes de los videojuegos Aquí MMO In Game y traemos un video cortito pero que seguro os hará mucha ilusión Mercury Steam, desarrolladora española de Raiders of the Broken Planet Nos ha brindado la oportunidad de traeros 300K para la Closet Beta Que se celebra este sábado 10 de junio a las 9 de la mañana Estará disponible hasta el domingo 11 de junio a las 7 de la tarde Así que los que estéis interesados simplemente ir al link que os dejo en la descripción con la entrega de las K Seguirnos en Twitter a MMO In Game, a Mercury Steam y retuitear el tweet de la entrega de claves Sin más os dejo con el trailer del juego y espero que lo disfrutéis ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!